Ya está aclarado, yo obviamente lo entiendo, él es hombre y por ahí la falta de afecto que él tenía desde la pareja o lo que sea, que generó que se afiance más a mí y eso está entendible, pero ya está aclarado y yo le marqué la idea. Pero qué relación, perdón, Sofía, Andrés, ya que estás en línea escuchando todos preguntarte, ¿sentís que todas de alguna manera te usan? Yo no, pero no, no, pero vamos por partes. Lo que nos llevó a esta historia fueron los medios de la relación que podríamos tener en un futuro. Yo nunca le dije que estoy enamorado, que estoy sintiendo cosas, sí, porque es una chica excelente y habla con una adultez terrible, pero obviamente después cuando yo me entero sobre que ella estaba con algo, con una persona, vuelvo a insistir, en los medios, marcó una distancia, obviamente que yo voy a respetar... Perdón, Andrés, pero vos sos el que se expone y el que expone sus relaciones. Te desilusionó. Así es la cosa, y ella lo sabe bien. No reíamos con Mariana, porque, ¿sabés qué? Nos ponían, era un juego que estaban haciendo los medios con nosotros, en el cual nosotros sabíamos muy bien, pero era realidad. Y la realidad es la que te estoy diciendo ahora, nosotros no tuvimos nada sentimental. Pero te desilusionó saber que ella estaba con otra persona. Pero te desilusionó, Andrés, saber que estaba con otra persona. Para nada, para nada, porque nunca avanzamos en otro episodio. Jamás. No, te digo más, la única vez que le di la mano, y ella te lo puede decir, cuando yo le ayudé para que suba, porque estaba con unos tacos altos y no quería que se estropiece, cuando fuiste un carajo. La mano, para que tengas una idea. No tuvimos nada, solamente que sí, tenemos una linda relación comercial, vamos a hacer un montón de cosas que tenemos pensado. Esa es una persona que vino a limpiar la imagen de Maradona y se encontró con la mía, que al final le sucedieron todos los medios, aparentemente. Es una mujer, imagínate que no es mujer que yo. Ahora, yo le quiero decir a los dos, Andrés y Mariana, ustedes, digamos, ahora dicen que no fue nada, pero hay un audio que dice a vos, que te ayudó a olvidarte de Karina. Mariana habla de la relación, y Karina está acá sentada. ¿Hay algo que le quieran decir? Karina decía, ¿cómo le va a hablar así a una persona que recién conoce? Iban a decir una cosa, vamos a ser sinceros, está yendo a todos los canales, dando lástimas, llorando, No, yo no lloro por vos, querido. ¿Por qué no se pone a trabajar? Sí, estoy trabajando. O hablamos con Mariana, que me dijo, ¿por qué no demuestra sus talentos? ¿Quién es la persona? Vos, callate, vos tenés que hablar conmigo. Eso decía Mariana, perdón. Vos sos un enfermo, nene, ¿qué metés a otras personas? Vos tenés que hablar conmigo. ¿Qué querés que hable conmigo? Pero, ¿y entonces qué tenés que hablar con otra persona? Porque decíamos lo que tiene que hacer. A vos no te importa. Yo voy a sacar mi disco, yo estoy cantando Yo estoy trabajando, no estoy como vos Que no tengo un peso partido al medio ¿Entendés? Y quiero hacer algo de trabajo Decí la verdad en vez de hablar pavadas No entiendo lo que está diciendo Sí, bueno, yo entiendo bien Limosna, no, querido La limosna que vos nunca me diste nada Queda limosna Vos sos una persona que tiene 40 años Tenés todo sentido bien ¿Por qué no vas a trabajar? Porque yo me mantengo sola Nunca te pedí nada vos Vos no tenés nada Vos te pensás que vas a lograr algo Mostrá tu talento A ver, ¿y vos qué estás demostrando? ¿Qué estás demostrando? Vos me mostrá algo, no hable más Y entonces me llamés más por teléfono cuando yo estoy acá Estupideces Estupideces? Sí, estás hablando estupideces y mentiras Y demasiado me calzo la boca, ¿sabés por qué? Porque yo no soy como vos No, ya lo sé, ojalá No, no, gracias No, no, gracias No, no, gracias